Música Bueno a todos gente, que tal estamos Aquí Tito retransmitiendo Bueno vamos para allá, no? Desde Daylight, os comento Ya estamos en pantalla de carga Vale? La primera la vamos a jugar Como asesinos, vale? Llevo a Michael Y pues echaremos Una más o dos más Como supervivientes, vale? Entonces la primera vamos como asesinos Y recordad, Michael Myers es el que Aquí estamos, es el que tiene Tres niveles del mal, empiezas en nivel 1 No tienes radio de terror Eres lento Nivel 2 A partir de que llegas a nivel 2 Ya no vuelves a bajar a nivel 1, vale? Eres un poquito más rápido pero ya tienes radio de terror Nivel 3 Una hostia Al suelo, superviviente, vale? Muy importante Cuando que hacemos alguno Intentar acechar Sin que me vean, sabes? Para subir rapidito No? Y no están Ahí va alguno Bill No nos rayamos, eh? Están allí, eh? Vale? Se doy cuenta Esos dos van para allá Así que vamos para allá Detrás de ellos Aún no lo cojo Vale, ahora sí No quería subir a nivel 3 Pero bueno Ahora, hombre Falta la primera Como un buen loop Que soy Pero la segunda No Va a ser verdad Y por aquí había otra Yo lo vi Tú lo vistes Él lo vio No está Ni idea Pero Lo había Vale, lo veo Se fue de la derecha, eh? Aquí está Suerte Que baje a nivel 2 Afechamos Afechamos Una hostia Vino directo hacia mí, macho Afechamos Afechamos un poquito más Vale, lo dejamos ahí A punto del 3 ¿Vale, chavales? Y ahora la cogemos normal Vale ¿Dónde fue? Enfrente Los veos están ahí, eh? Están aquí detrás, eh? Vamos a por este Y va con el mapa, además Vale Lo van a bajar Así que vamos pa' allí ya Ah, no Lleva lo decisivo A este lo bajaron Ahora están por aquí, eh Están aquí Están aquí Doña Margarita Vale, vamos Colgamos Este mapa no es bueno para Mikey Porque entre los Celgos estes No acechas bien No acechas directamente Lo bajaron ya Abajo Por aquí Aquí está Buena Los petardos Buena Aquí Aquí me la puede hacer Me la puede hacer muy fácil Aquí, chavales Me puede tener aquí Todo el día Dando vueltas Vamos a por ahí Que lo estoy viendo por ahí Vale, una Vamos por él No voy a tunelear al otro Porque si lo tuneleo Me está dando vueltas ahí Y no hacemos nada Estamos cerquita del nivel 3, eh Rompemos Rompemos Bien Ya se puede ir muriendo el húmedo, ¿no? Bueno, lo bajaron Los veo Los veo Vamos a por esta Me la hizo bien Me la hizo bien La verdad Las cosas como son Me la hizo buena Coño Aquí Colgamos Esta es la primera, eh Generadores Aquí hay dos Aquí hay dos Por aquí Por aquí me metí a unas tablas Salio, ¿no? No me acuerdo dónde fue Ahí va Ahí está Ahí está Una se la lleva Y quedé muy cerca Y yo también te la llevas Esa si hubiese sido yo No vale Porque estaba ya Había saltado ya la ventana Hostia Vale ¿Este se va? No, todavía no, tío Los tengo a todos Creo que los tengo a todos A un cuelgue A todos, eh Fijaros, eh Ya es jodido, eh Este tío Este tío No es medio No es bien, eh Ya os digo que este tío No es bien Le falta una primavera Sal de ahí, hostia ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Allí va, allí va Allí va Verá que nos llevamos a dos, eh Ahora sí Sed de sangre Me pone ahí Ojo, eh Repararon dos, eh Vale, dos palmaros, eh Y los otros dos Están ya una hostia también, eh O sea, un cuelgue Solo que le falta un generador Vi aquí algo O fue cosa mía Vamos a ver generadores Intacto 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 Me tocan los huevos Aquel de ahí lejos, eh Ese El otro está aquí detrás, eh Aquí está A por ella A por ella del tiri Perfecto Y la que colgamos es esta, eh Justo bien abierto, chavales Uh, fue muy al límite Fue muy al límite Pues lo damos Y el otro ¿Por dónde lo tiré? Estaba Este Fue el generador este El que repararon, eh Fue por aquí Encontrarlo No va a ser cosa fácil, eh Encontrarlo No va a ser cosa fácil, eh Vendría por aquí el tío No Ojo, la que la trampilla está aquí, eh Ojo, que la trampilla está aquí, eh Chavales La trampilla está ahí Pero yo al notario no lo veo No 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 se ha no lo veo, tío Se va a acabar desangrando, tú Ojo, que la trampilla está aquí, eh Por nada, esperad No queda otra Se le está acabando la sangre ya Sabe Dios dónde se iría, tío Sabe Dios dónde se iría el tío Se desangró Desangramiento Te da más puntos si lo cuelgas, pero bueno A ver Cuánto hemos puntuado Uy, casi dos pepitas, chavales Casi, casi Pero bueno Posición en la clasificación Más uno, ¿vale? Y a ver cuántos puntitos 28.000 ¿Vale? Aquí tenéis contra quién Contra quiénes hemos estado jugando Os comento una cosa Hoy han reiniciado los marcadores de la temporada De la clasificación Ves que yo estoy en clasificación 17, ¿vale? Entonces me empareja con gente del mismo rango Del mismo nivel, más o menos ¿Qué pasa? Si tú estás en rango 1 Que es lo máximo El de mejor De peor es el rango 20, ¿vale? De mejor el rango 1 Cuando reinician las temporadas En vez de rango 1 Te pasan a rango 17, rango 18 O sea, te Te posicionan muy arriba Para que tengas que volver a hacer todo Y volver a llegar a rango 1, ¿vale? Entonces Aunque veáis gente que está en rango 17 Rango 18 Pues puede ser gente muy buena, ¿no? Como acaban de reiniciar temporada Vale Ahora vamos a darle como Como superviviente, ¿vale? Vamos a darle como clodet Y vamos a gastar este 112.000 puntitos ahí Y la tengo nivel ¿Cuánto? 35, creo, ¿no? 36, vale Me salió chungo, por cierto Ya la tengo nivel 2 Vale, estuve jugando Y me salió Antes de nada vamos a poner Cajita de herramientas amarilla Aumentamente la velocidad de reparación Vale Y 15 cargas Vale Y por aquí Esto es para ir a mapas No me interesa Me interesa esto, por ejemplo 75% en esa categoría Y ahora, rápidamente Nivel 37 Estaba a punto, ¿eh? Que me sale por aquí Premonición nivel 2 Pues me voy a premonición nivel 2, ¿eh? Vale, quiero coger este medikit ¿Qué hace? Nada Esta jeringa es instageal, ¿vale? Cogemos premonición Cogemos instageal Y vamos a por ese medikit Gastamos muchos puntos, pero bueno Y nivel 38 Vale, me voy a dar un momentín Voy al baño Mientras esto carga, ¿vale? Tres 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 Gracias. Vale, chavales, ya estoy por aquí. Ya empezó. Vamos allá. Si os preguntáis por qué no me pongo los cascos es porque escucho perfectamente y con los cascos no me presta jugar. Es el trampero, ¿eh? Prefiero tenerlos así. Escucho igual, ¿sabes? Y... Mirad los cerdos ahí colgados, macho. Qué guapo, ¿eh? Vale, vamos a ver ese generador ya. Y le damos con... Con el maletín de herramientas, ¿eh? Con la cajita. ¿Qué no ruina? La acerté, ¿eh? Le vamos a dar porque la acerté. Pero después hay que buscar el tótem, ¿eh? Uy, la volví a acertar, ¿eh? Ahí ya fallé. Vamos a ver si encontramos el tótem. Aquí hay uno. Pero este no es. Igualmente lo reventamos. Ruina ralentiza muy mogollón, ¿eh? Muy mogollón. Hay que encontrar el tótem ese. Vale. Vale. Le echamos aquí un cable al colega. Vale. Está por allí. Está lejos. No le veo el tótem, ¿eh? Habrá peña que tendrá hasta las ubicaciones de los tótemes, ¿sabes? Hay que tener cuidado porque yo voy como un loco. ¿Lol? No puede ser. ¡No puede ser! Un asesino friendly, macho. Para que hagan los puntos con él, ¿sabes? Así está este juego en la mierda. Claro, nos dedicamos a reparar y fuera, ¿sabes? Meteré corte de esta partida, ¿vale, chavales? Ya me dirás. Ahí están haciendo el retrasado. Aunque encima no encontraron ni ruina, tío. ¿Veis cómo grabar no es tan fácil este tipo de juegos? No es tan fácil, ¿eh? Siempre te estás encontrando un mongol, otro mongol, otro mongol. Encima de mierda estará el tótem, tío, de la ruina, joder. ¡Sabe Dios! ¿Dónde está el puto tótem? Ahí veía uno. No sé dónde está el tótem, tío. Vamos a darle... Hay que darle igual, por eso no nos tiramos toda la partida buscando el dichoso tótem, no lo encontramos. Vale, si lo hacemos así bien, pues bien. Y si no, pues que retroceda. Intentaré forzarle al excelente. Es muy complicado. ¡Bumba! Excelente, chaval. Vale, hay otro que también me está arreglando. Fallamos. Es complicado, ¿eh? Ahí acerté. Volví a acertar, ¿eh? Ya, dos. ¡Bumba! ¡On fire, eh! ¡Ah! Me salen muchas pruebas, ¿no? Vale, puertas. Aquí hay una. El tonto de ese macho. Gente tonta, tío. Hacen de este juego, pues, una auténtica mierda. Así de fácil y así de claro. Y si entras en su juego, peor. Porque lo siguen haciendo, ¿sabes? Entonces es mejor reparar. Ando haciendo el tonto, así que nada, reparar. Y nos tiramos. Estás esperando 10 o 15 minutos haciendo cola para jugar de asesino, porque hay mucha cola. Y para jugar con gente como este personaje, ¿sabes? Pues es lo que hay. Imaginaros todas las partidas que he hecho y que tengo que borrar o no subir por culpa de gente así. Quiero que veáis quién es el tío. El nombre, por lo menos. Vale, Regenborgenvish. O sea, que el nombre hasta es de Mongol. Entonces, pues, ya veis. Vale, salimos. Y le damos otra, ¿vale, chavales? A ver si toca contra gente, pues... Pues eso. Gente normal, tío. No gente retrasada. Que no tengo nada contra los retrasados, pero... En fin. Cuando lo he retrasado, como ese sí. Vale, pues ya está. Conservamos los objetos. Y vamos a subir mi entrada en la red de sangre, ¿vale? Habíamos dicho... A ver, ¿qué nos salió aquí? Familia nivel 3. Eso no lo uso. Y caza menor. ¡Ay, mierda de habilidades, macho! 2020. Habría que mirar la tienda a ver qué habilidades tenemos, ¿eh? Igual hay alguna de... Para comprar que nos interesa. La voy a coger por tenerla. Porque si no, se da... Seguirá saliendo tocando los huevos. Cogemos el maletín este. Que es el malva. Y ya empieza. Solamente he hecho ofrenda yo a la Virgen. ¿La gente está pobre o qué? Pues lo que estoy pensando es... Que dé a las 4. 4, 4 y media. Quería acabar de grabar aquí. Igual subí a MotoGP. Quiero terminar alguna serie ya. Y MotoGP, pues... Mi objetivo es llegar a MotoGP. O sea... MotoGP, claro. A Moto... O sea, estoy en Moto3, ¿no? Moto2, MotoGP y ganar. Eso es lo que yo quiero. Y cerraría la serie. Yo creo que una vez que tengamos la moto mejorada... Carril, ¿eh? También es una rayada. Una vez que tengas la moto mejorada. Porque te los pasas a todos. Vas de primero y tal. También se hace aburrido, yo creo, ¿no? Yo creo que lo bonito es al principio. Cuando estás ahí peleando, boom. Te caes. Tienes que pasarlos a todos. Volver a remontar. Porque tienes una moto de mierda. Quieres llegar, no llegas. Eso. Yo creo que eso es lo más bonito del juego de MotoGP. Ya después cuando tienes la moto... ¿Sabes? ¿Qué le pasa a esto que no carga a ti? Cuando tienes la moto super subida ya... Pues va. Es ganar, 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 ganar. Y eso tampoco divierte. Vosotros fijaros. ¿Esto fue alguno que se desconectó? O... El asesino que tiró del cable a mitad de la partida hizo al TF4 o algo así. Algo raro. ¿Qué hizo alguien? ¿Alguno? Algo raro antes de que acabase de cargar la partida. La gente que es así. Lo decía el otro día a un chaval que sigo por YouTube. Se llama Genu. Genuine. Juega... Viernes 13, The Add by Day Live. Bueno. Juegos así de miedo. Que a mí me gustan. Y lo decía. La comunidad de este juego es de las más tóxicas que hay. De las más tóxicas que hay. Se fue, ¿ves? Se fue el asesino, tío. Pierdes la ofrenda. Pierdes el tiempo. Que la ofrenda mierda. El tiempo es lo más valioso, ¿sabes? Estás aquí esperando como un tonto. Para que al final... El asesino... Al TF4. Estamos cuatro. Veréis que hay algún iluminado. Alguno de estos... Que cuando falten 10 segundos o 5 segundos... Se sale. Veréis. ¡Ah, coño! Increíble. Pues no pude poner ofrenda. Bueno. Pues vamos así. Solo puso una. Creo que es el asesino la que la puso, ¿eh? A ver si esta es la buena. ¡Dios mío! ¡Uf! Lo más bonito de todo esto es que me estáis viendo a mí. ¿Sabes? Quedaros con eso y dar gracias. El resto... Aire. Como la colonia esta. Aire. Adam Francis. Se llama ese. Superviviente. Me grito. Coño. Es Mikey, tío. Por aquí lo toreamos bien, ¿sabes? Por aquí no acecha, ¿eh? No, no, no... Bueno, aquí sí. Pero aquí ya no acecha. Caray, acecha, acecha. Que ya es nivel 2. ¿Qué? 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 Ya es nivel 2 y ya nos metió un... Un estacazo. Ojo, ¿eh? A ver, que ando por aquí, ¿eh? Nos curamos. Y ponemos ese generador que acaba de darle la patadita, ¿eh? Sigue por ahí, ¿eh? Mucho cuidado porque ya es nivel 2. Está persiguiendo la obsesión. ¿Veis cómo se mueven los bracitos de ahí abajo? Eso es que está persiguiendo la obsesión. Ahora dejo de perseguirla. Los cuatro... Los iconos... El icono de los cuatro supervivientes abajo, cuando el que tiene palitos es la obsesión. Me dio, me dio. Me quedé ahí quieto a ver si con la... Me cago un... ¡Uf! ¡Ay! Me cogió ahí. Tenía que mirar las tablas, pero no las quería romper las de aquí. ¿Qué hace porque no me coge? ¿Vio otro o qué? Ahora, ahora me coge. Bueno, tres generadores, ¿eh, chavales? Sí, tiene el sótano aquí, tío. ¡Ah! Está ahí el Adán, ¿eh? Adán Francis. Lo vio, lo vio, lo vio. Igual a este se pone a campear el tío, ¿eh? Está persiguiendo a esa. Nos vamos a quedar en un cuelgue. Si nos bajan, nos quedamos a un cuelgue. El tío está por aquí campeando. ¿No escuchas los latidos? No sale de aquí. Me quedo en cuelgue, chavales. Sí me bajan, que igual ni tiempo a bajar les da. Está ahí, lo estoy viendo yo, además. Vale, le dio una hostia. No, igual no me quedo en cuelgue, a ver. Uf, el chungo, chaval. ¡Ay! No llegué a las tablas, Dios. Qué pena, ¿eh? Si se las tirara, si las tirara alguien ahora cuando me coge. El chungo, ¿visteis cómo me salva? Me salva de muchas, el chungo, ¿eh? El tío es un camperaco. Como la copa de un pino, ¿eh? El tío que tiene que haber hecho... Era eso. Haberme tanqueado un golpe, ¿entendéis? Se metió en el armario. Y yo, pues, no puedo hacer nada. Cogió a otro, ¿eh? Yo me tengo que curar, socio, no puedo ir. Tienes que esperar un poquito. Acaban de colgar, así que tranquilízate. Puedes estar ahí un ratín, ¿no? Tirado al otro, ¿eh? Pero llevaba... Déficit. Se soltó. Mierda. Aún encima, a mí. Que estoy a un cuelgue. Lo bajaron, ¿eh? Lo volvió a tirar. Es un camperaco. Lo que tenemos que estar haciendo es reparar los motores, ¿sabes? Ojo que me sigue, ¿eh? No me digas cómo sabía que estaba ahí. No lo sé. Y cogió al otro, ¿eh? Vamos a repararle, ¿eh, chavales? Yo lo siento mucho por los compis. Pero... El tío nos está cogiendo uno a uno, estamos yendo. Hay que reparar. Que salga de ahí. Igual que está haciendo esto. Recordad que estamos a un cuelgue, ¿eh? Vale, venga para acá. Vale. 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 ¿Qué es eso blanco, tío? Ah, es el Adam, tío. Hostia. Está por aquí, ¿eh? Estamos jodidos, ¿eh? Safada, ¿eh? Hacemos S. Falló. ¡No, tío! ¡Nos vamos, chavales! ¡Nos vamos al lobby! ¡Qué pena, eh! Los cogió con nivel 3. Les va a venir lo que viene a ser la vista. Lo vamos a poner. Nivel 3, ¿eh? A uno ya lo cogió. Y ahora viene por el otro. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Está fuera, está fuera. ¡Uf! Una sí, tío. Dos ya. ¡Eres jodidillo! Bueno, tíos. Hasta aquí por hoy. ¿Sabéis? Paso de jugar más este juego. Vamos a dejar preparada a Claudette con caja de herramientas. Muy rara. ¿Vale? Por aquí vamos a poner esto y esto. ¿Vale? Lo que hace es aumenta el tamaño de las pruebas de éxito. Y 15 cargas para que dure más. Y una ofrendita que va a ser la de... 50% en supervivencia. Sobrevivimos mucho, no sobrevivimos, pero bueno. Venga, esa. Antes de irnos, red de sangre. Y acabamos de subir estos 72.000 puntitos. ¿Vale, chavales? Vamos a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y eso por ahí. 39. Al final, chungo 3. Lo dejamos ahí. Esto por aquí. Cogemos la de chungo. Esto, 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 esto y esto. Ah, y esta bolsa. Nivel 40. 10 más. Y prestigiamos. Y aquí nadie se queda atrás. Nivel 3 y... Carno de desvalos a nivel 2. No. Perdón. Por aquí. Y... Y por aquí lo vamos a ir dejando, ¿eh, chavales? ¿Vale? Estos 4.000 puntos los dejo para coger esta medalla. Y después coger la de estabilidad a nivel 3. Sí. Fijaros todos los objetos que tengo aquí, ¿eh? Pues todo esto lo vamos a perder en nivel 50. Menos mal que cuando la prestigiemos en nivel 3, se acabó. A partir de ahí, ya todo lo que tengamos es para siempre. ¿Vale? Lo iremos gastando poco a poco. Ah, antes de irnos un segundín. Dejadme ir a la tienda. Santuario de los secretos. Faltan 5 días. Que tengo 2.000 puntos. Podemos comprar alguna, creo. Esta ya la tengo, la de alerta. Despertar. Desbloquear. Esto es para que cuando todos los géneros estén abiertos, veas las puertas de salida. Nada, no me interesa. Monotilización y abuso. Un acercamiento meticuloso y una aplicación aterradora. Durante una persecución, tu radio de terror aumenta en 6 metros. En los demás casos, tu radio de terror disminuye en 6 metros. Y tu campo de división aumenta levemente. Las ventajas del radio de división no se acumulan. ¿Vale? Y esta, ya lo tengo, recuérdame. Ah, vale, ya sé cuál es. No sé si coger esta. No, no la voy a coger, eh. Estoy esperando por otras. No nos voy a gastar ahí, chavales. Bueno, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que no... Estas dos únicas partidas, regulín, regulín. Pero bueno, no siempre salen buenas partidas. Aparte también, pues de esta forma es más emocionante, ¿no? Si siempre estás escapándote y tal, pues yo creo que de esta manera, pues estás más pegado a la pantalla, ¿no? Que es de lo que se trata. Espero que os hayáis entretenido, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Recordad suscribiros, que es gratuito, ¿vale? Activad la campanita y esas cositas tan interesantes, que se agradece enormemente. Un saludo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.